¿Cómo se puede estudiar esas carreras? ¿Cómo se puede estudiar esas carreras? Las alumnas al escuchar esos testimonios de esas señoritas se sienten motivadas, se sienten atraídas por estudiar también en matemáticas, estudiar ciencias o estudiar una ingeniería. A mí me encantaría, yo estaré totalmente satisfecha porque las señoritas cambian ese paradigma y se den cuenta de lo fuerte que son.